muy buenas noches tengan todos estamos en la tercera sesión del curso Tulum historia de un asentamiento está con nosotros el arqueólogo William que pues ha venido compartiendo en estas dos charlas anteriores una introducción acerca del sitio de las estructuras de estas primeras menciones de Tulum y pues continuamos con con él muchísimas gracias William por por estas presentaciones por estas pláticas y pues continuamos adelante gracias Ivonne gracias y gracias a los que están aquí presentes en esta sesión bueno antes de entrar en materia con la iconografía les puse aquí unas imágenes sobre la restauración bueno más bien sobre la la forma en cómo estaban los edificios algunos edificios de Tulum hace casi cien años las primeras fotografías que ahora sí documentaron los detalles de Tulum este pues se comenzaron a a tomar hace poco más de cien años algunos de estos libros salieron en el libro perdón algunas de estas fotos salieron en el libro de Samuel Lothrop que trabajó ahí poco antes de los años veinte y el libro salió en mil novecientos veinticuatro entonces pues aquí en la parte en la imagen grande vemos el templo de los frescos la parte frontal y puede notar que por ahí tenía algunos árboles encima y la parte de la bueno en la parte superior izquierda del primer cuerpo del primer cuarto pues el mascarón que tiene allá en la actualidad estaba destruido si estaba incompleto y eso fue algo que se repuso después en los trabajos bueno en este caso en los trabajos de José Erosa Peniche que llevó a cabo también más o menos en esas fechas y que publicaron en los años veinte la foto que pongo aquí a la derecha muestra que están subiendo una parte de lo que es la el rostro tal cual el rostro de ese de ese personaje que está en la esquina entonces hay partes del edificio que no estaban hay partes que se recuperaron y se repusieron y hay partes que se han estado restaurando desde hace bastante tiempo aunque no es un curso de restauración pues siempre tienen que tener en cuenta eso que a todos se le ha echado una manita por allá se le ha este pues se ha restaurado se ha conservado de diferentes maneras aquí está otro ejemplo una fotografía de hace unos cien años del templo del dios descendente este pues no tiene tantos cambios diría yo pero pues noten que siempre se tienen que restaurar o se les tiene que dar estabilidad a los edificios en muchas ocasiones me preguntan en la estela donde es la estela dos donde está ahora cuenta los frescos no es un lugar real a ver permítame me parece que no 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 estoy a ver me parece que si se encontró allá nada más se puso de pie la estela dos de Tulum si no se encontró allá se encontró muy cerca porque aquí bueno aquí no se no no se ve en el lugar uno y bueno este recientemente con el proyecto pues igual hubo un grupo de restauradores y arqueólogos trabajando algunos edificios de Tulum seguramente los habrán visto esto salió en la página de los bueno de boletines INA en la página oficial del INA y pues más o menos se mencionan algunas de las labores que se estuvieron realizando normalmente cuando se hacen ese tipo de trabajo se remueve bueno si si hay algún tipo de material como concreto o cemento que no sea muy amable con las estructuras a veces se puede remover un poco se consolidan con diferentes materiales los estucos puede ponersele un recubrimiento a veces a los estucos de protección de las figuras para que no se siga este erosionando o a veces también se le coloca este en un material para que no se siga cayendo el estuco tal cual seguramente lo habrán visto hace algunos meses estaba así esta imagen también la tomé de la página de boletinescena seguramente se le hizo una buena limpieza y pues también me imagino que ustedes habrán estado viendo bueno algunos de ustedes habrán estado viendo o al pendientes un poco de esos trabajos eso repito es de hace algunos meses y bueno se hizo en varias partes de de Tulum también ahorita no sé si está publicado algo en línea pero también se han bueno sé que han estado dando algunas pláticas sobre el tema algunos restauradores y los de conservación principalmente así que bueno pues ya le ya le echaron otras otra vez su manita de gato hoy vamos a continuar con la parte de la iconografía les iba les decía que íbamos a analizar principalmente la cuestión de los murales de Tulum de la estructura cinco y de la estructura dieciséis principalmente y también vamos a acercarnos un poquito a otros estén a otras manifestaciones artísticas del periodo posclásico que se relacionan con Tulum y vamos a hacer algunas comparaciones simplemente van a ver que lo que aparece en el posclásico en Tulum es es o sea es es continuo es este en vaya proviene de la tradición maya clásica pero incorpora elementos de otras regiones de Mesoamérica por el tipo de interacción que se da en la región en toda Mesoamérica en ese periodo que es un tipo de interacción un poco distinto también la sociedad del posclásico como seguramente sabrán es una sociedad en general que tiene algunas diferencias con la sociedad del clásico y eso es más notorio en el área maya y en los monumentos en el arte en todas esas cuestiones que vemos en el área maya entonces si vamos a ver muchas imágenes y esta parte bueno va una parte va a ser algo descriptiva y pues si se requiere que ponga mucha atención ayer comenzamos a ver también mencioné digamos algunos temas algunos datos muy superficiales sobre la pintura mural este antes de comenzar pues simplemente puse por aquí algunos elementos bueno algunos algunos datos que se deben de tomar en cuenta para analizar la pintura mural aunque no es una clase sobre pintura mural pues lo pongo aquí porque son conceptos básicos algo algo muy muy básico a tomar en cuenta pues para empezar debemos de considerar el formato el tipo de espacio donde aparecen las formas pintales pintadas pero si estamos hablando de un panel si hay registros horizontales si y bueno también cuál es el sistema pictórico cómo se ordenan las formas cómo se ordenan o se acomodan en dado caso las figuras qué figura o qué personaje aparece en cada escena cómo aparecen distribuidos los personajes porque eso a veces nos indica un poco del contexto si bien tenemos que ver como un todo o analizar como un todo una representación un mural una pieza de cerámica un córice pues tiene sus partes individuos partes estén particulares normalmente una representación grande eso lo vamos a ir viendo poco a poco con lo de Tulum y bueno también en cuanto a la forma pues tenemos que analizar y acercarnos a las imágenes su continuidad su homogeneidad su cohesión el tipo de línea que usan el tipo de superficie si tienen volumen o no la textura en el posclásico vamos a ver que hay un tipo de línea como se vaya como se delimitan y como se hacen las figuras muy particular de la región y de la época y también tenemos que tener en cuenta el orden lo que es la distribución de las figuras en el espacio las divisiones los grupos de figuras si si hay simetría si se dividen en niveles si aparecen varios niveles y demás y bueno cuestiones de medidas dimensión y escala no vamos a ser tan descriptivos en el no vamos a ver tantos 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 detalles en el caso de Tulum pero lo menciono para que lo tomen en cuenta normalmente son cosas que se toman bueno que se consideran en estudios más amplios relacionados con el arte de cualquier época de cualquier época y de cualquier lugar incluso y bueno esto lo pongo aquí más que nada para diferenciar el arte del periodo clásico con el arte de posclásico voy a estar haciendo igual y hablando de algunas diferencias conforme vaya pasando las imágenes en el arte del periodo clásico normalmente es el arte es un un arte político propagandístico y que busca el culto y la exaltación es urbano y al menos se le da preferencia a lo público en el clásico con las estelas monumentos y demás es un arte naturalista y glorifica en general el orden del que los gobernantes encarnan estos elementos no los encontramos de la misma manera en en el periodo posclásico como les comentaba en otras clases en el periodo posclásico pero al finales del clásico ocurre un pequeño colapso en algunas partes del área maya se redistribuye la población hasta cierto punto en la región costera en las costas del área maya y surgen pequeñas ciudades ciudades que no son tan dominantes en cierta manera y obviamente pues todo esto tiene que ver con el cambio de cambio social y todo eso entonces en el posclásico la figura del gobernante no es tan no es tan relevante se podría decir no es tan más que relevante no es tan visible en el arte si no hay esas estelas donde aparece el gobernante con algún cetro de poder no esas estelas o estas menciones tanto a menos en los córices que quedaron pues no no hay tanto la mención a las genealogías no se relacionan de manera tan tan llamativa con sus ancestros de esa manera en el arte de posclásico se le da un poco más de prioridad a las deidades pero bueno igual los últimos dos puntos pues tienen continuidad del clásico al posclásico el arte también aparece en elementos arquitectónicos escultura en menor medida pintura y pues refleja la influencia del medio ambiente de los mayas el medio ambiente selvático y tropical vaya en ese en ese sentido no hay tantos cambios en esas cuestiones este esta gráfica ya se las había puesto bueno se las vuelvo a poner aquí y ahorita hago el acercamiento básicamente son los puntos relevantes las ciudades los sitios o asentamientos en donde se ha encontrado manifestaciones pictóricas en el periodo posclásico principalmente en el periodo posclásico y bueno tenemos menciones a la pintura bueno tenemos perdón ejemplos de pintura mural de cuevas con pintura rupestre este bueno también tenemos en el norte de la península menciones de algunos córices obviamente los que están en europa referencias a córices tenemos tapas de bóveras pintadas algunos vasos y bueno hago aquí el acercamiento para que se vea claro hay perdón el color azul es que bueno si se alcanza a ver el color azul bueno si se fijan en la costa oriental pues esos puntos que aparecen en azul son los que indican la existencia de pintura mural a veces es un poquito más temprana de lo que vemos en tulum y bueno ya les había mencionado algunos de los sitios que sobresalen con pintura en el posclásico no siempre la pintura está visible como saben ustedes no siempre está abierta al público o el tipo de clima pues la pintura tiende a deteriorarse dependiendo del tipo de edificio dependiendo de las técnicas de conservación que se hayan aplicado pues puede conservarse en menor o en mayor medida la pintura pero en general tenemos tenemos poca pintura y de la bueno tenemos poca pintura y la pintura que es visible pues es menos 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 aún afortunadamente de muchos de estos ejemplos de pintura pues tenemos registro han sido publicados en tesis en libros ya sea fotografías de las pinturas o réplicas o reproducciones de las pinturas no sé a ver permítame voy a poner mi apuntador por aquí nada más porque no me aparecía un momento a ver bueno ahí se ve mi apuntador ya entonces y seguramente ustedes han visto y han escuchado de algunos de estos sitios remarco esto porque a veces pues uno bueno el turista o el guía o el arqueólogo incluso pues quiere ir al sitio quiere ver la pintura mural pero por cuestiones de conservación pues no sé si tiene a veces oculta o protegida la pintura mural espero supongo que todos comprenden esa cuestión imagínense dos millones de personas en Tulum dos millones o un millón de personas al año metiéndose a ver a respirar cerca de la pintura mural y uno que otro la va a querer tocar seguramente entonces en algunos casos se comprende y también pues se comprende que sea un acceso restringido incluso a algunos edificios los edificios recuerdan que a veces también tienen su recubrimiento de estuco tienen algunas cuestiones arquitectónicas que los hace más vulnerables y se tiene que restringir el espacio tal cual esto lo voy a pasar un poquito rápido son solamente generalidades con respecto a los materiales que se usan en la pintura mural en general la pintura mural maya en general si solamente menciono de dónde vienen o de dónde se ha detectado en algunos casos que se obtenían los colores con los que se fabricaba la pintura mural y sus elementos este en general pues todos los materiales como ustedes sabrán proceden pues tienen un origen o vegetal o mineral y los mayas básicamente experimentaban hacían pruebas se investigaban qué tipo de material les convenía usar en las pinturas y en otros y en otras estén en otras manifestaciones o sea también experimentaban con el barro experimentaban con el estuco con la piedra quemaban piedra para hacer estuco y todo eso eso lo sabemos desde hace mucho tiempo y bueno pues el color rojo básicamente se obtenía de minerales ricos en hierro la hematita el óxido de hierro a veces pues se encontraban o se han encontrado esos depósitos en cuevas estén en hormigueros y también pues se obtenía del hierro básicamente hierro deshidratado acompañado con otro tipo de minerales calcita cuarzo distintos tipos de arcilla y también a veces se ha detectado el uso de matita especular que se haya en entornos volcánicos básicamente obviamente dependiendo del del tipo de bueno de la región de la zona maya pues puedes o no encontrar algún tipo de material el color amarillo amarillo se ha detectado que procede del óxido de hierro y de este tipo de minerales como la limotita limonita y goetita y también se ha detectado que se extrajo de algunas bueno de algunos este elementos vegetales como el palo de mora el palo amarillo y demás el color blanco se ha detectado que procedía en algunos casos de la cal del caolín de la tapulguita y también se detectaron que se molían caparazones y conchas de distintos animales algunos este aquí algunas referencias tecnográficas explican que el color blanco se preparaba mezclando cal con el jugo de un árbol llamado chichibe este esta referencia la recopiló eric thompson a principios del siglo pasado pero bueno es una referencia un poquito más actual en cuanto al color negro pues principalmente se usaba carbón se quemaba bueno la madera de algunos árboles y el hollín se mezclaba con alguna arcilla blanca básicamente también se ha detectado el uso de hueso de hueso de animales quemándolo calcinándolo y en algunos casos también se ha detectado el uso de chapopote aquí puse el ejemplo de las casas a b y d de palenque y también en el edificio de las pinturas de bonampak se ha detectado el uso de chapopote así he escuchado del me comentan aquí del cinabrio tenían también pigmento rojo sí también el cinabrio hay la cochinía para rojo sí aunque la cochinía no es tan común en el área maya la gran cochinía no no es tanto de esta región pero si se usaban o sea de hecho es igual dependiendo de la zona pues se aprovechaban los animales o las plantas que hubiesen por allá en el centro de méxico es más común la gran cochinía y de hecho creo que aún se usa todavía la gran cochinía de alguna u otra manera y también las fuentes etnohistóricas principalmente las del centro de méxico indican este pues el uso de la gran cochinía me preguntan a ver permíteme al chapopote pues el chapopote el normal o sea es el chapopote que brota de manera natural lo que pasa es que eso se ha detectado en algunas regiones no necesariamente o sea no necesariamente lo traían o bueno lo lo conseguían ahí en chiapas pero pues recordemos que están cerquita o sea el norte de chiapas lo que es este en palenque y unambac pues está cerca de una ruta de navegación bueno cerca de los sumacinta y este pues está cerca de tabasco del sur de tabasco finalmente es un producto que se puede obtener bueno relativamente cerca de algunas ciudades este mayas y a ver bueno creo que no hay otra y en cuanto al color azul que en lenguas mayas también es bueno la palabra para azul y para verde en lenguas mayas y en algunas y en algunas otras lenguas mesamericanas es es la misma palabra pues normalmente tenía un origen en la planta en el índigo y pues hacía también todo un proceso de preparación actualmente hay algunos intentos de este bueno de digamos que de recuperar la no sé si no sé si no sé si llamarle fórmula pero bueno de recuperar el uso de este del del este del color del color azul maya tal cual y pues han habido también algunos intentos de experimentar con la obtención de este color tal cual y este bueno así ese fue una un repaso nada más de donde se obtenían los colores a grandes rasgos no vamos a verlo tan a detalle tampoco ahora bien en el posclásico es importante mencionar este bueno bueno el estilo de la pintura mural del posclásico a veces se le nombra estilo azul y negro porque son los colores que predominan varios tonos de dos o tres tonos de color azul y el negro sobre un aplanado sobre el estuco blanco principalmente como les decía al principio este en Tulum pues lo más llamativo es lo que hay en las estructuras 5 y la estructura 16 que mostré hace un momento y que básicamente bueno obviamente los murales no están al 100% ahorita eh predominan las formas humanas que parecen estar como armadas o construidas por partes como si estuviesen recortadas y armadas eso lo vamos a ver en un momento las figuras humanas normalmente no tienen bueno no lucen mucho el cuello tal cual no hay superposición de figuras es decir aparece una al lado de otra de manera individual prácticamente y hay muchos elementos como las máscaras o como los atuendos que indican finalmente quién es quién en esas representaciones con la máscara y el atuendo si nos fijamos en la máscara y el atuendo identificamos a qué de ella se está refiriendo y podemos inferir varias cosas en estas cuestiones también y como vamos a ver predominan las posiciones y los gestos rígidos hay poca variación en ese sentido la posición de las figuras es así como que muy estandarizada muy repetitiva hasta cierto punto las figuras que aparecen aparentan y pues predominan como comentaba hace rato los personajes que son dioses diferentes deidades agrícolas deidades de la lluvia de idades del maíz que aparecen en actos rituales o propiciatorios es decir aparecen haciendo o dando algún tipo de ofrenda en recipientes en Tulum se ha detectado el uso de calcita y aragonita así en la pintura modal cal con cal de calcita aragonita con diferentes mezclas y como les comentaba pues lo que aparece en Tulum y en el posclásico se inspira en la tradición del latiplano de México pero representa iconografía maya comentaba esto comento esto porque igual ayer me preguntaban que si este bueno hay algunas propuestas de que si los de que tal vez los poxtecas o los mercaderes mexicas hayan pudieron haber llegado por acá y pudieron haber traído pues algo del estilo que predomina en esta región pero lo que vemos pues es en general una continuación del arte maya del clásico con nuevos elementos estilísticos pero si hay o sea si hay influencia y la influencia no necesariamente indica pues el no es indicador del del movimiento o de grandes migraciones de personas necesariamente lo que vemos en el posclásico principalmente tiene que ver con el movimiento de ideas y con el movimiento y lo que se ha propuesto al menos y lo que bueno la hipótesis que más me gusta es que lo que circulaba mucho es el conocimiento que estaba que se plasmaba en los córices y en algunos soportes que son portátiles o que son pequeños vaya como les decía pues se podría decir que aquí les pongo un ejemplo de la pintura la pintura este en de santarita corozal y donde podemos ver algunos de los elementos que les mencionaba fíjense en la posición de las piernas fíjense en la posición de los brazos que tienen forma un brazo arriba y un brazo abajo una pierna adelante y una pierna atrás en forma como de lambda que le dicen o como de bueno una b inversa digamos esa es la posición brazos y piernas que predomina en tulum si es lo que es lo que más vamos este a ver como les decía en el posclásico de mesoamérica pues básicamente las unidades políticas eran pequeñas si son pequeños pequeñas ciudades estados con algunas excepciones sí y bueno hay un ligero aumento en el comercio a larga distancia en esta en esta este en esta época principalmente se aparecen en algunos sitios del posclásico una mayor cantidad de bienes importados hay también una mayor diversidad de bienes de importación o sea de bienes que llegan de fuera en este caso de fuera del área maya plumas también piedra verde también recordemos que en el caso del área maya en algunas regiones prevalece en el clásico lo que es la jareíta y después sobre todo en chichén y después del del posclásico la turquesa toma un poco más de relevancia en cuanto al estilo en general en cuanto al estilo o en cuanto a las cuestiones de iconografía y de escritura es bien conocido que al menos en el clásico maya y bueno también en otras partes de mesoamérica pues se desarrolló un sistema de escritura jeroglífico sí principalmente en el clásico en el en el caso maya sabemos que se continuó usando la escritura jeroglífica pero ya no se plasmaba al menos con la misma frecuencia en los monumentos de piedra tenemos ejemplos de escritura jeroglífica obviamente en los córices pero en la pintura mural y de manera muy interesante pues prácticamente al menos en Tulum no tenemos ejemplos de escritura jeroglífica sí en este ejemplo que estamos viendo de Santa Rita Corozal por ahí hay algunos signos calendáricos aquí abajito a ver aquí abajo a la izquierda hay una fecha siete a how sí y por allá también hay otros elementos pero pues nada más prácticamente es una fecha que aparece por ahí y pues comparado con lo que tenemos en el periodo clásico en el post clásico la escritura pues es digamos que no es tan no está tan presente si no está tan presente no se plasma en cualquier soporte como en el periodo clásico en el clásico sí tenemos muchos ejemplos de pintura mural con escritura jeroglífica además de los ejemplos monumentales que seguramente ya conocen y bueno en el clásico se les bueno da la impresión de que ya no se le da prioridad a la escritura fonética en Mesoamérica a la escritura que representa un idioma sino a sistemas que no representan tanto el fonetismo sí digamos que son se busca transmitir ideas de manera más o bueno más general o para un público en general si no no ideas que no necesiten pues ser codificadas con un sistema de escritura y pues este bueno en Tulum no tenemos escritura básicamente aunque aunque es curioso porque pues seguramente si manejaban los códices en general lo que aparece en Mesoamérica comparte algunos rasgos iconográficos con estas representaciones que vemos aquí seguramente si han visto los códices del centro de México han notado algunas este similitudes con esta imagen entonces ya para entrar en este en materia les comento que mucha de la información que tomé para esta presentación para las imágenes principalmente las tomé de este libro on the edge of the sea de Arthur Miller lo publicó en 1982 y está disponible en internet hace poco lo subieron creo que en archive.org bueno está en una página si ustedes teclean el nombre les aparece allá está pesadito el libro pero o sea está en tamaño está pesado pero vale la pena en este libro y se incluyen las réplicas ahora sí que reconstructivas de los murales de Tancaj y de Tulum y de bueno de otras partes también ponen algunos elementos también incluyen un poco de la información arqueológica de estos sitios aunque no es tan extensa entonces en cuanto al posclásico lo que se ha este propuesto es que principalmente los códices y la cerámica pintada fueron las fueron los soportes en los que se transmitieron pues el conocimiento iconográfico y el conocimiento epigráfico sí mediante diferentes redes de intercambio principalmente bueno en el área maya pues la parte costera fue la que tuvo mayor interacción como les he venido mencionando también al principio de bueno en la primera sesión les comentaba esto de la predominancia y la importancia del comercio y del intercambio en la región maya y bueno ese también fue un medio para difundir símbolos y determinados estilos sí y bueno ya vamos a entrar en materia con esta cuestión algunos autores también hay sugerido que hay cierta digamos unidad cultural en el posclásico pero bueno eso también es bastante debatible es cierto que comparada con otras épocas en el posclásico en general entre diversas áreas como la región del centro de méxico y la región maya pues tenemos más similitudes estilísticas pero bueno eso ya sería otro tema de de discusión también y algo más extenso entonces vamos a comenzar después de la breve introducción con esta cuestión de los murales vamos a analizar antes de entrar con lo de tulum vas vamos a revisar un poquito la cuestión de la pintura mural de tancaj de la estructura doce que está datada hacia el mil cuatrocientos dc a estos este dibujo también lo tomé del libro que les presenté que les puse en la diapositiva anterior son los dibujos reconstructivos de felipe dávalos que hizo a mediados del siglo pasado y son dibujos que se basan en la evidencia que había en ese momento aunque si bueno como les dije este pues reconstruye una buena parte de los murales y añade los colores de los que se tiene evidencia básicamente como les comentaba los colores que predominan son el azul o el color bueno el azul o el verde en la mayoría de los casos entonces en esta representación que está arribita de una entrada vemos a seis personajes perdón a siete personajes a ver voy a mover por aquí si me tapa por aquí a ver un momento bueno vemos a siete personajes sí y hay un personaje en la parte central los personajes como les había comentado tienen la misma posición básicamente de tienen comparten la posición de los brazos y la posición de las piernas con excepción de algunos personajes que están sosteniendo un hacha pero fíjense en la posición de las piernas que es bastante pues como si estuviesen caminando con las rodillas medio flexionadas y hay un personaje sentado en la parte de medio tenemos además de los personajes unos elementos que son que tienen la forma cilíndrica elevada que están son objetos de cerámica que aparecen uno dos tres cuatro y también tenemos tres objetos que tienen algo asentado en ellos uno aparece en medio de los del personaje que está sentado y del personaje que sostiene un hacha y los otros aparecen del lado derecho atrás de lo que sería el tercer personaje de derecha a izquierda y atrás de lo que sería el cuarto personaje perdón de izquierda a derecha de izquierda a derecha el quinto personaje y el sexto personaje entonces vean los colores no hay tanta bueno no hay tanto tanta variación en el color digamos que son colores básicos amarillo rojo amarillo rojo verde blanco por allá negro por allá les pongo un acercamiento del personaje hay perdón el que vamos a ver es el personaje tres de izquierda a derecha este que está parado aquí que tiene unos elementos en la parte bueno en la parte de abajo hago el acercamiento para que se vea claro y este personaje es una versión de chac el dios de la lluvia si en una versión bastante tardía que aparece en los murales como identificamos que es chac bueno principalmente porque tiene agarrada con la mano derecha un hacha que es lo que más lo identifica si y tiene en la parte de arriba la nariz o lo que viene siendo el labio superior alargado en forma como de gancho vemos los dientes vemos que le sale un elemento de la comisura de la boca tiene un elemento curvo por debajo del ojo y la nariz o el elemento que se convirtió en su nariz que más bien el elemento que era su nariz anteriormente aparece aquí arribita en forma como de voluta este chac que vemos aquí con la nariz o más bien con el labio superior en forma de gancho es muy del periodo posclásico las representaciones de chac del periodo clásico y las más comunes no tienen este elemento la nariz no la tiene forma alargada esto aparece en épocas posteriores y bueno también tiene un pequeño arete una orejera por aquí un pequeño collar y su pequeño subraguero tal cual subraguero o bueno sus sandalias también y un recipiente de cerámica aquí en la parte frontal este elemento que aparece aquí es otro tipo de ofrenda bueno tenemos el recipiente de cerámica y después tenemos otro recipiente con unas ofrendas que son unas bolas esas bolas podrían ser de copal de pom y en medio de esas dos bolas hay un elemento en forma de tejido en forma de estera tal cual que también se colocaba entonces este personaje también este tiene la parte de su tocado este elemento que asemeja plumas de quetzal aunque más bien parece un este para mí que es un tipo de tejido si del tocado de la cabeza y delante perdón y en la parte de la derecha tenemos otra versión del dios de la lluvia esta versión aparece en el corice dresde si se pero si se fijan más o menos comparte los mismos elementos con la mano derecha sostiene su hacha muy pequeña tiene pulseras tiene este tobilleras tiene su braguero un collar su orejera aquí la vemos y los elementos de su rostro la diferencia que tenemos aquí a la derecha es que la nariz de chac no es tan bueno no tiene forma de gancho si no es tan larga digamos pero los otros elementos los tiene también el tocado de la cabeza es un poco distinto tiene algunas joyas por aquí pero básicamente los rasgos de la cabeza y el hacha son los que distinguen a la deidad de la lluvia tomen en cuenta que el ejemplo de la derecha que es de los corices mayas del corice dresde tendrá puede tener unos cien o doscientos años bueno es de unos cien o doscientos años anterior al ejemplo de tanca que vemos a la izquierda entonces si hay algunas ligeras diferencias aunque los dos fueron hechos en la península de yucatán si son del bueno son del post clásico pero hay diferencias estilísticas a veces también depende del tipo de soporte las las estén las diferencias pongo aquí un ejemplo comparativo de los rostros de chac en la parte de la derecha perdón en la parte de la izquierda pues tenemos al mismo personaje que vimos anteriormente el mismo chac y en la parte de la derecha tenemos el rostro de la deidad de la lluvia pero del periodo clásico es el jeroglífico el logograma que representa a la deidad de la lluvia noten que hay diferencias aunque es un aspecto de la deidad de la lluvia tiene diferencias en su representación a ver voy a revisar las preguntas ah me preguntan ese elemento de tejido como se llama es que lo vi en copan pero hay una fachada de un edificio en copan parece como petate si es un petate es la estera es la estera eh bueno pues pop pop se le dice pop se le dice me preguntaban por este elemento que puse aquí ay perdón era el otro bueno es acá si este elemento que aparece aquí en medio es la estera pop se le dice o pop se le dice en en algunas lenguas mayas es un elemento de poder aparece en varias partes del área maya en diversos soportes en edificios en escultura pintados en los tejidos pues también se representaba este elemento y lo vamos a ver después de hecho es bastante común y si bueno en todos lados aparece básicamente este me preguntan cuál es el material con el que con el que está hecha la cerámica en el clásico y el posclásico pues la cerámica básicamente es barro cocido es tierra barro barro cocido barro moldeado trabajado cocido o digamos quemado en algún tipo de horno a una determinada temperatura pero no sé si siquiera en o sea si se refiere a algún tipo de cerámica más específico pero bueno la cerámica básicamente es eso o quiere saber de alguna cerámica más específica en cuanto a la cerámica no lo vimos pero si a veces si hay variación o sea si obviamente varía la forma varía el estilo varían un poco los los materiales y varía la calidad de la cerámica pero depende entonces continuamos ay perdón este se hay este se los puse sólo como comparativo para más que para que vean las semejanzas para que se den cuenta de las diferencias que hay en el clásico y en el posclásico el de la derecha es un logograma que representa el rostro del día de la lluvia noten la forma del ojo que tiene forma que tiene como un ganchito en el ojo esa forma como de voluta la forma de la nariz muy pequeña noten que el ni la nariz ni el hocico o la la el labio superior están alargados tiene un pequeño colmillo el elemento que es el que le sale de la comisura el cabello en la parte de adelante y un elemento parecido a una placa aquí en la parte superior del ojo tiene también la orejera que representa una concha espondilus una joyita que le cuelga y el amarre obviamente muy estilizado todo eso aunque estos elementos si se fijan ya no aparecen tal cual en el posclásico vean cómo está la orejera bastante más pequeña parece como un pequeño broche nada más y pues la nariz es diferente el ojo también es un tanto diferente entonces menciono esto siempre porque a veces se tiene la idea de que este de que lo mismo que encontramos en el clásico pues también lo vamos a encontrar en el posclásico y a veces es muy engañoso esto o sea tenemos a una deidad representada con algunos atributos en el clásico y puede ser que esos mismos atributos al menos de la misma manera tal vez no van a aparecer en el posclásico entonces en cierta manera las deidades también cambian y se representan de diferente manera tomen esto en cuenta siempre pongo otro ejemplo ah bueno aquí no les puse la ahí bueno nada retrocedo rápidamente y el siguiente ejemplo que les puse de un personaje es el que aparece en medio el que está sentado mira nuestra hacia nuestra izquierda tiene las piernas bueno las rodillas levantadas y sostiene un elemento con la mano aquí está ese personaje este personaje que aparece aquí es una deidad del maíz lo tenemos del lado bueno la representación de tanca la tenemos del lado derecho y a la izquierda les puse un ejemplo del cohesedresde de un aspecto o de una deidad del maíz también entonces noten igual que hay ciertas diferencias no es bueno esos dos son deidades del maíz pero tienen ciertas diferencias básicamente se distingue que es una deidad del maíz pero el elemento que tiene arriba de la cabeza este elemento alargado que a veces agarra tiene forma como de mazorca y tiene algunas foliaciones también a veces pues lo distingue como una deidad del maíz en el caso de la derecha le atraviesa el rostro una línea negra si y una parte del rostro lo tiene amarillo y la otra lo tiene de color verde en cuanto bueno su vestimenta también es muy sencilla tiene el braguero tiene unos adornos en las orejas y un pequeño collar y sostiene un elemento con la mano que es un tazón de barro en el cual hay alimento de maíz lo que serían tamales de maíz los tamales estos hechos como de bolita bueno con forma como de bolita no los tamales estos no los rectangulares y del lado izquierdo vemos que aparece el personaje pero tiene igual algunas diferencias la línea incluso del personaje de la izquierda es como que más cuidado está está como que más cuidada pero igual sostiene un elemento con la mano y tiene en el tocado una foliación aquí arriba de la cabeza tiene una tiene una foliación en la parte de arriba y tiene un elemento circular también ese elemento donde está el punto rojo representa el alimento de maíz si ahorita puse ahorita voy a poner una imagen en grande donde se vea bien la vestimenta pues también es sencilla repito el ejemplo de la izquierda es de unos años anterior al ejemplo de la derecha el ejemplo de la derecha pues es el de las pinturas que vimos aunque los dos representan aspectos del dios del maíz pongo el detalle igual para fines comparativos de el dios del maíz del periodo clásico vemos que hay algunas diferencias el que vemos a la izquierda es un signo que representa al dios del maíz en la parte de atrás bueno lo que sería la nuca tiene una hojita y aquí medio tiene unos granos de maíz tiene también su su arete o su orejera y un signo en la mejilla esos elementos no aparecen tal cual o no son idénticos a los elementos que tiene el dios del maíz en el periodo posclásico y en las representaciones de la pintura mural sí y así si les pongo otras diferencias pues si les pongo otras imágenes pues igual vamos a notar algunas diferencias que aparecen pongo igual aquí el ejemplo del signo para tamal alimento de maíz que aparece en el periodo clásico es el glifo para tamal que vemos a la izquierda y este elemento guarda similitudes con los signos bueno más bien los signos la representación de tamales que aparecen en el periodo posclásico aquí en Tancaj ven que tiene el recipiente de cerámica un pequeño cajete al menos esa forma tiene y arriba estos cuatro elementos son alimentos de maíz ven que tienen una línea o en forma como de u digamos en la parte de medio ese elemento es el que los identifica en ese caso como un alimento de maíz y ese elemento es el que vemos en el signo de la izquierda aunque bueno también tiene otras otras hay variación también no es un signo idéntico el que vemos en el clásico al que vemos en el posclásico pero bueno con base en esos elementos podemos decir que lo que tiene el personaje de la derecha es alimento de maíz bueno aquí pongo otro ejemplo del córice dresde en donde aparece la cabeza de la deidad del maíz depositada sobre una piedra aunque no es idéntico al ejemplo que vemos en los murales si tiene algunas similitudes vean la forma alargada de la parte superior de la cabeza que representa la foliación y las hojas del maíz si y bueno está aquí sobre una piedra en general y también aprovecho para comentar esto este la decapitación del maíz bueno perdón la decapitación del dios del maíz se equiparaba con la cosecha con quitar la mazorca de la planta a grandes rasgos entonces por eso en el ejemplo de la izquierda encontramos la cabeza o sea la mazorca de maíz depositada en la tierra bueno aquí pongo otros ejemplos igual a perdón no no puse a perdón antes de continuar es que debí de poner esto bueno es acá entonces los personajes se repiten prácticamente tenemos de izquierda a derecha una deidad de la lluvia después tenemos otro personaje que no es tan claro quién es no tiene rasgos tan tan específicos como para distinguirlo después tenemos en tercer lugar otra deidad de la lluvia tiene el hacha levantada después tenemos a la deidad del maíz después tenemos otra deidad de la lluvia con también con su hacha tenemos también otra deidad de la lluvia y también una deidad de la lluvia arrodillada aquí del lado derecho igual a el personaje del del lado izquierdo también está arrodillado porque no se nota tanto básicamente esa es la representación que tenemos y es una escena en donde se ofrendan algunos alimentos por las deidades de la lluvia como petición a la deidad del maíz la deidad del maíz tiene un alimento de maíz los tamales en la mano se puede relacionar también esta escena con la decapitación del dios del maíz vista como la cosecha si la de la se le quita la cabeza pues se está quitando la mazorca de la planta aunque pues aquí no se representa ningún sacrificio tal cual o sea se infiere y se puede proponer también que tiene que ver con la cosecha del maíz por las hachas que tienen los dioses de la lluvia este básicamente es lo que aparece en esta sección lo que vamos a ver en Tulum es muy parecido no es idéntico pero se repiten a veces los dos bueno los temas se repiten en la pintura mural vuelvo a poner esto que ya pasé nada más como comparativo siempre recuerden que hay cambios en la pintura mural y en lo que es la iconografía maya de una época a otra entonces igual antes no nos va a dar chance de ver toda la pintura mural este les iba a comentar que igual estos ejemplos son de la estructura perdón de la subestructura uno de Tulum son las que se ubican bueno lo en el castillo de lo que vemos del castillo están en la parte de abajo y básicamente muestran personajes deidades peces algunos rostros por ahí que comparten los rasgos iconográficos de Tulum básicamente entonces el primer a ver voy a ver si hay preguntas por aquí perdón a ver antes de comenzar veo si hay preguntas por aquí ah me comentan la forma del ojo se parece al que más al mascarón de la esquina del templo de los frescos si es lo que les comentaba es que este este motivo de ojo no es tan común perdón lo voy a volver a poner rápidamente nada más el motivo del ojo que de Chuck que aparece aquí de un elemento curvo que le pasa por debajo es un tanto ubicuo en estos personajes o sea como que aparece en varios personajes y no es algo bueno no no es algo único de una deidad que únicamente aparezca en una deidad de repente es un elemento que se repite en varios rostros en general este aquí que está aquí abajo sí y de hecho a ver creo que no puse otro por aquí pero bueno bueno si aparece en otros en otros estén dioses también y lo vamos a ver tal cual y de hecho por ejemplo aquí aparece en la serpiente aquí a la derecha hay una serpiente está incompleta esta es una reconstrucción igual de esa parte de los murales y está la serpiente con ese elemento por debajo del ojo entonces son elementos como que muy genéricos de los de bueno de varios personajes hay elementos que se repiten y hay otros elementos que sí identifican a los a los dioses tal cual entonces ya comenzamos con Tulum la pintura mural como les comentaba pues comparte rasgos con la de Tancaj y con la de otras ciudades de la misma época y región no obviamente lo que voy a presentar aquí básicamente son las réplicas y las reconstrucciones que se han hecho con base en la evidencia y que les decía que aparecieron en el libro que les comenté el primer ejemplo que vamos a ver es el de la estructura cinco el templo del dios descendente que bueno ya vimos anteriormente en la clase de ayer vimos algunos de sus detalles y tenemos evidencia de que tenía pintura mural en el exterior hoy en día pues ya no está tan visible desgraciadamente está bastante erosionada la pintura mural pero bueno hay evidencia y esa evidencia se recopiló hace principalmente hace unos hace unos cien años y después hicieron los dibujos de Felipe Dávalos y otros arqueólogos sin igual han hecho réplicas y han hecho estudios ayer les comentaba porque vimos también un poco de eso sobre los dioses descendentes recuerden que esta posición que tienen acá como este personaje con las patas arriba los brazos hacia abajo y pues es una posición general de deidades que descienden y traen algún alimento o algún sustento no es una posición me comentaban ayer que si es un si era una posición o sea que si era que se tenía que ver con o con las abejas pues no necesariamente todos los personajes o bueno no todos pero la mayoría de los personajes que aparecen descendiendo con algún alimento en los córices en las en aquí en estos nichos pues tienen esa posición las abejitas en el coice Madrid aparecen también en esa posición o más o menos en esa posición pues porque están descendiendo básicamente están bajando pero eso no quiere decir que todos los que aparezcan pues en esa posición son abejitas o algo así básicamente son deidades del maíz o relacionadas con el maíz o con el alimento que descienden y ayer les mostré algunos ejemplos entonces toman tomen eso en cuenta también este la decoración bueno la la decoración este más notoria que tenía el edificio está en la parte de la izquierda tenía decoración por fuera y por dentro obviamente no todo se ha conservado este vamos a ver el primer ejemplo hacemos un acercamiento siempre es la parte exterior estos elementos que ven aquí son los que predominan en la pintura mural de Tulum son los más comunes tenemos en la moldura superior elementos en forma de rosetón sí o de flor esto se ha interpretado también como una flor de la cual surge lo que es el aroma o la fragancia lo que es la parte superior imita un tejido delimitan estos elementos también delimitan las escenas ven el signo de petate o de estera aquí en la parte media sí y en la parte bueno en la parte perdón en la parte de la izquierda está la estera y la estera o el petate y en la parte media hay dos recipientes que tienen una base y que tienen unos elementos encima ahorita vamos a ver a detalle los elementos y después se repite básicamente el mismo programa o sea la misma la misma sección digamos se va repitiendo en lo que es la parte superior el elemento a ver me preguntan se podría decir que son dioses del maíz si se podría decir dioses algunos si son dioses del maíz de los de los descendentes y otros son dioses relacionados con el maíz ay perdón y bueno los elementos que están aquí en medio son estos dos recipientes que acerco en esta parte aquí se los puse en grande igual para que se vayan fijando en los detalles básicamente es un recipiente que tiene forma como de U con una banda cruzada con una X digamos se asienta sobre una base son dos recipientes se asientan sobre una base y arribita tiene este elemento que ya habíamos visto en una representación pasada estos dos como bolitas que aparecen representan el alimento de maíz si o los tamales de maíz tamales en su forma sencilla recuerden arriba no se ve mejor el ejemplo acá arriba de este elemento de los tamales de maíz aparece el atado el tejido en forma de estera o pop y arribita tiene una foliación vegetal si básicamente este tipo de ofrendas se repiten y aparecen también en otros ejemplos de otros edificios que vamos a ir viendo a detalle a ver son las permíteme si son siete treinta y ocho creo que ya podemos hacer la pausa no y continuamos después me preguntan voy a checar las preguntas igual a ver si podría decir me preguntan los dioses descendentes tienen alguna relación con Venus no tienen una relación directa con Venus los dioses descendentes no o sea los como mencioné lo lo más este bueno con lo que se relaciona es con lo que se relacionan es con la provisión de sustento una relación directa con Venus pues no más directa estén con el maíz más que nada entonces si este perfecto en el micrófono cerrado estaba yo leyendo la pregunta y estaba en el micrófono cerrado perdón si son siete siete cuarenta justamente hacemos aquí una pausa y volvemos a las ocho gracias entonces continuamos estamos viendo la parte superior este del edificio cinco y les comentaba a ver voy a poner mi apuntador nada más por aquí porque se cerró también les comentaba que el programa iconográfico pues básicamente es hasta cierto punto repetitivo vemos los mismos elementos elementos geométricos de cierta manera siempre se delinean con negro si esta línea negra que como que rodea los cuerpos las formas y todo lo demás teníamos estos dos elementos que les comento que son recipientes tiene forma como de U digamos con una X y un soporte en la parte de abajo y arriba está el alimento de maíz después encima tenemos la estera el tejido de petate y arriba una foliación vegetal básicamente así se distinguen las ofrendas este son recipientes en algunos casos tienen semejanza con los recipientes de cerámica que se han encontrado arqueológicamente hay un estudio luego se los muestro hay un este bueno se los los puse aquí hay un pequeño artículo reciente en donde analiza las formas de la cerámica que aparecen que aparece representada en los murales de Tulum y pues busca sus equivalentes arqueológicos de cierta manera es muy interesante porque pues si a veces lo que encontramos en la imagen pues lo lo encontramos también en el dato arqueológico en el objeto arqueológico tal cual al interior de la estructura cinco también hay murales ahorita no sé qué tan conservados estén no es tan así les pongo el ejemplo de cómo es así como los ven en esta foto así más o menos estaban hace cincuenta años con la documentación que se hizo si ustedes lo notan pues apenas se conservan hay apenas se conservan bueno al menos apenas se pueden ver algunas líneas negras por ahí pero bueno aquí a la izquierda hay un personaje sostiene un recipiente aquí en medio y a la derecha hay otro personaje tal cual entonces en esa época así se podrían ver hoy en día no sé qué tan visibles o sea no sé si se puedan ver sean visibles si uno este si han tomado fotografías recientemente por el DINA la verdad ahí les mentiría si hay un registro fotográfico algunas fotografías fueron publicadas en el libro que les comenté y algunas están disponibles en internet pero el estado de conservación en general de los murales es más o menos este que les pongo aquí dentro de la estructura cinco encontramos esta representación repito es una reconstrucción hasta cierto punto bueno si una reconstrucción artística hasta cierto punto de Felipe Dávalos está publicada en el libro que les puse hace unos momentos hay perdón si ven hay unas bandas que delimitan los espacios hay un momento tenemos una banda superior que tiene unos elementos en forma de estrella que parecen unos ojos ahorita la vamos a ver a detalle y también esta banda superior tiene unas manchitas unos puntitos o bolitas que asemejan la piel de jaguar en la parte superior tenemos estos tejidos un espacio bueno todos los espacios tenían decoración pero aquí se ve más que nada los tejidos la estera y el petate y de la banda de arriba esta banda que delimita o que indica al cielo más bien surgen estos personajes alados tenemos un personaje al lado del lado izquierdo y un personaje con alas del lado derecho si se fijan hay cierta simetría en la representación y los personajes también se repiten el personaje de la izquierda aquí es una versión de Cawil que vamos a ver con más detalle y el personaje de la derecha también es el mismo Cawil ya habíamos visto en los morales de tancaj un ejemplo de estos recipientes también que vimos en la diapositiva pasada los recipientes con una base y una ofrenda de alimento de maíz arriba con una foliación la escena se divide con estos elementos que son serpientes sí y que aparecen entrelazadas aquí aquí tenemos una serpiente con una flor un elemento de forma de flor después tenemos dos personajes uno está sentado con un tipo de banco que tiene unos rostros también ahorita vamos a ver el detalle y sostiene un elemento también frente a este personaje hay otro después tenemos la división de la escena otro personaje vean que se repite la posición de las manos una arriba y otra abajo o en forma de B digamos de V digamos y después de manera simétrica aparece otro personaje sentado por el tipo de falde yin se distingue que es una mujer tiene un bueno el tejido de su ropa es bastante elaborado y después tenemos otra división con las trenzas o más bien con las serpientes trenzadas que aparecen aquí entonces arriba tenemos el cielo abajo la representación terrestre y en la parte inferior tenemos una representación con elementos acuáticos aquí en medio hay una tortuga está un poco borrada pero se alcanza a ver un elemento de pedernal en la parte inferior izquierda y una serpiente aquí a la derecha básicamente es lo que podemos ver bueno es son las secciones de la representación básicamente este estos elementos bueno algunos de esos elementos son meramente mayas pero tienen elementos también del centro de México bueno así se divide la representación es lo que acabo de comentar nada más la división por secciones y hago el acercamiento lo que vamos a ver ahorita es la parte de la izquierda donde aparece este personaje al lado que desciende de la banda celeste vemos el detalle aquí está la banda celeste en la parte superior si rodea la representación y aquí está el personaje en la clase pasada les mostré a los personajes les mostré un detalle de los personajes descendentes y les comentaba que estos personajes tienen plumas en los brazos es decir pues tienen alas de cierta manera y hay otros ejemplos de personajes que aparecen descendiendo de la misma manera este es uno de esos ejemplos vemos el brazo de la persona perdón de la deidad y vemos que tiene plumaje al menos bueno aquí se ve uno de los brazos en el otro también tiene plumaje fíjense la línea negra que rodea que demarca si la figura tiene un tipo de orejera este tiene el el arorno aquí atrás de la cabeza un elemento en la cabeza también en la forma encima de la cabeza unas flores aquí arribita y este personaje es como les mencionaba es una deidad relacionada con la abundancia con la realeza con el trueno se parece mucho a chac de hecho comparte algunos elementos iconográficos pero en la parte superior más bien la nariz la tiene hacia arriba en vez de hacia abajo ese es el elemento que lo distingue principalmente de chac la nariz que va como hacia arriba mientras que a chac la nariz le va hacia abajo sí y tiene un elemento de flor en forma de flor aquí arriba bueno frente a la nariz más bien vemos los brazos y está agarrando lo que parece un punzón de hueso que apunta hacia su boca en frente tenemos el recipiente que les había comentado con los tamales algunos tejidos y una foliación con adornos encima lo que vemos que separa bueno lo que aparece más bien a la derecha de la representación que marca la separación de los marca los pasajes digamos de la representación son las serpientes entrelazadas aquí apenita se alcanza a ver el elemento de la serpiente que cruza pero la serpiente aparece aquí abajo la cabeza de la serpiente aparece abajo a la izquierda y tiene el elemento en forma de flor aquí en la parte central básicamente es lo que es lo que aparece en los murales como les venía comentando deidades relacionadas con las ofrendas que vienen a recibir algún tipo de ofrenda o que están dando algún tipo de ofrenda nada más para ver los detalles aquí les puse el dibujo de Carl Taube que es uno de los académicos que ha estudiado la iconografía mesoamericana en general aunque creo que en la creo que en la reproducción de la izquierda pues se ve se ve bien en general la figura de esta deidad noten que el elemento curvo que parece como una U que aparece aquí debajo del ojo pues es el mismo elemento que aparece con otras deidades para ver las diferencias más que las semejanzas les pongo esta representación de Cahuil pero es un signo de escritura del periodo clásico es aproximadamente de unos 500 años antes de los murales de Tulum noten que aquí Cahuil tiene un raso que sobresale bueno que más bien un raso que lo distingue aquí arribita de la cabeza tiene un elemento curvo y surge un elemento tubular de su frente con unas volutas ese elemento no es tan notorio o no es tan no es tan este distintivo digamos de Cahuil en el en el posclásico hay unos elementos que como que se dejan de lado y la nariz pues igual la tiene de diferente manera en el clásico tiene esta forma pequeña en el ojo bueno el ojo lo tiene en forma de voluta y sobresalen siempre eso sí los colmillos o los dientes tienen la orejita y un adorno una joyita que cuelga esos elementos pues son distintos a los que vemos en el Cahuil del posclásico repito entre una y otra imagen pues hay unos 500 años de diferencia sí de la izquierda pues es parte del posclásico del estilo internacional un estilo que tiene que ver con las interacciones que ocurrieron en esa época entre diversas ciudades mesoamericanas y bueno principalmente tiene que ver con esta influencia que les comentaba que provino del centro de México y que sabe que a veces se llama estilo mixteca Puebla es más un apodo que se le da entonces vean las diferencias a veces surgen las dudas de por qué este bueno de cómo distinguimos una deidad en el posclásico pues hay variación también aquí pongo un ejemplo perdón aquí pongo un ejemplo de otros de otras representaciones de la misma deidad en la izquierda es del Códice Dresde ven que a Will mira hacia la izquierda el Códice Dresde recuerden que igual es un poquito tardío del 1300 1400 de ese es posclásico noten la forma de la nariz ven que va hacia arriba si la nariz de Chuck va hacia abajo tiene como forma de gancho la de Chuck y esta pues hacia arriba y comparte algunos elementos también el elemento que pasa debajo del ojo el arete tiene algunos collares bueno tiene su collar por aquí con algunas joyas pero comparada con el con la representación del clásico pues esta representación no tiene el elemento que sale de la frente el elemento tubular que es muy muy característico del periodo clásico del Cahuil del periodo clásico sostiene con la mano un recipiente con alimento y bueno tiene una vestimenta sencilla es el Códice Dresde obviamente pues ustedes sabrán que el Códice Dresde proviene de la región o al menos todo indica que proviene de la región de la península de Yucatán y pues esta representación es más semejante a la que encontramos en Tulum que la del clásico tiene más semejanza con la de Tulum que la del clásico y el ejemplo que vemos aquí es un poquito digamos más estilizado aunque también es Cahuil solamente que este es de Santarita Corozal pero noten también la nariz va hacia arriba y bueno tiene también otros elementos otros adornos aquí pero son repito aquí dos versiones de la misma deidad más la otra que les mostré en el ejemplo de Tulum es otro ejemplo otra hay perdón perdón voy a conectar mi laptop rápidamente este en otro bueno ya quedó otro detalle que les iba a comentar y no sé si se dieron cuenta es que a veces las deidades o los personajes en general los personajes tienen dos manos derechas o dos manos izquierdas eso al parecer pues lo hacían por cuestiones pues de estética simplemente se veían a veces como que un poquito mejor y hay otros ejemplos en donde aparecen bueno aquí no se los puse pero bueno luego se los pongo pero hay otros ejemplos en donde aparecen personajes con dos manos izquierdas o dos manos derechas como que se veían para ellos como que se veía mejor así esas representaciones este vemos comenzamos del lado izquierdo después seguimos con el siguiente cuadro de representaciones y nos encontramos con estos dos personajes el personaje de la izquierda tiene rasgos de mujer tiene una falda bastante larga con tejidos y está sentada sobre un banco ese ese banco tiene unos rostros también serpentinos los soportes del banco si son rostros tal cual tiene una forma geométrica y eso es un ese es un elemento también muy distintivo del posclásico internacional donde vean esos va esos bancos pues ya saben que pues es de la ya saben la temporalidad este personaje la mujer está descalza le cubre la parte frontal superior del cuerpo un tejido también muy de la época se alcanzan a ver algunos detalles tiene un rostro de un personaje en la parte de atrás como parte de la decoración del tocado y también bueno tal vez se alcance a ver aquí pero tiene el elemento por debajo del ojo como una anteojera que repito aparece en otros personajes las pulseras las tiene también y sostiene con la mano un recipiente con elementos estén con telas sí con amarres aquí tiene arribita la estera que ya habíamos visto en otras ocasiones seguramente también tenía algunos elementos de papel duro por aquí arriba de la estera tiene los dos elementos de maíz los tamales y arribita tiene la foliación vegetal y un elemento en forma de flor ahora bien este personaje se ha identificado se relaciona con las deidades viejas no necesariamente es la diosa de la luna o algo así pero sí son esas deidades viejas que a veces se vinculan con el parto con los cuidados también de las mujeres y todo eso este el personaje de la derecha es una versión del dios de la lluvia de chac pero si se fijan bien tiene una altura bueno es bajito o sea es bajito con respecto al personaje de la derecha a ver alguien ahí está haciendo ruido por favor bueno ya quedó gracias ahora bien si se fijan el personaje de la derecha que es el dios de la lluvia es bajito su altura es bastante bueno si si contrastan las alturas aunque el personaje de la izquierda está sentado si estuviese parado pues si estaría bastante más alta que el de la derecha algunos autores han considerado que este personaje de la izquierda es una efigie es una efigie de barro tal o de piedra tal vez uno de estos incensarios efigie que a veces se han encontrado en las excavaciones es bastante bueno es una posibilidad la verdad porque normalmente los personajes como hemos visto pues se representan de la misma altura y aquí si este personaje pues está como que más bajito es una posibilidad que sea que no sea la representación tal cual bueno que no sea el dios de la lluvia sino una representación en cerámica o en escultura y bueno tienen los elementos bueno tienen los tejidos también la vestimenta se nota el tejido se nota las esteras que tienen los brazos las sandalias y en la parte de atrás tiene también un rostro serpentino vean la trompa que va hacia abajo muy distintivo de chac del del posclásico y arribita tiene el tocado de otra deidad tiene otro rostro y ese rostro es el de cahuil del personaje que acabamos de ver y fíjense en la forma de la nariz va hacia arriba si este elemento que ven acá eso lo distingue como cahuil es una deidad de la lluvia con el tocado de otra deidad tiene unos elementos de plumaje unas florecitas por aquí también básicamente él ahí perdón básicamente se repite la configuración la escena se la configuración de la escena se repite del lado derecho empezamos a la izquierda con cahuil seguimos en el primer cuadro después el segundo con la separación de los cuerpos de las serpientes que vemos aquí que están entrelazadas y que pues asemeja más un tipo de tejido tiene flores aquí también y una flor con un ojo aquí a la derecha este personaje si se fijan el de la izquierda también estaría también tendría una altura menor con respecto a la mujer de la derecha si la mujer se para aquí pues quedaría bueno un poco bastante alta en comparación con el personaje de la izquierda por eso algunos personajes perdón por eso algunos académicos han propuesto que el de la izquierda igual es una podría ser una efigie una es una figura de cerámica o de algún otro tipo de material de esta de este personaje si o sea no se no sería un personaje real una representación más bien sería tiene también el tocado de cahuil y este personaje tiene una nariguera horizontal que le cruza aquí en esta parte noten la forma de las manos la forma de los brazos básicamente es la misma que vimos anteriormente y tenemos el tejido que le cubre una parte del hombro este el persona el de la izquierda tiene también sus sandalias y la mujer de la derecha se pare no perdón se sienta en un banquillo que tiene elementos florales y el elemento en forma de X tiene su falda y su falda bastante larga con motivos este bueno con decoración se denota el tejido y bueno tiene también la nariguera que la atraviesa la parte de abajo de la nariz el septum tiene unos motivos de plumas en la parte superior del tocado también este hay arriba hay perdón se me bueno aquí no lo hice hay en la parte de arriba este elemento que les comentaba que delimita la parte superior de la representación y que representa estrellas y pues es parte del cielo este elemento que ven aquí que tiene unas puntas si dos tres cuatro puntas y en medio tiene como un ojo es un elemento que imita bastante o que se inspira de la iconografía del centro de México es un muy muy de ese elemento ese elemento en forma como de ve o de rayo que ven aquí en medio es muy del centro de México y bueno es como les decía eso es evidencia de la interacción que se dio en el post clásico son elementos que encontramos también principalmente en los córices y en estos objetos portátiles objetos que estén pues que se intercambiaban seguramente en esa época entre los intelectuales de estas sociedades ah bueno y también y también noten que tiene como manchitas aquí en la parte superior la banda superior tiene esas bolitas que al menos parecen imitar la piel del jaguar vemos el elemento vemos el elemento de la serpiente que aparece también rodeando y delimitando la parte de abajo de la representación que les puse están las serpientes la cola de la serpiente entrelazada el elemento de flor bajan hacia la derecha y aquí surge la cabeza de esta serpiente como es un ser es una serpiente pues igual comparte algunos rasgos del rostro de Cawil y del rostro de Chak esos seres que a veces son acuáticos pues tienen elementos de ofidio en muchas ocasiones y de hecho en algunos casos parece mezclar o sea tienen como aspectos serpentinos estas deidades Cawil y Chak este ejemplo que les puse a la izquierda es el que está del lado izquierdo de lo que acabamos de ver y el de la derecha pues es el que está del lado derecho y aquí arribita volvemos a ver a Cawil este personaje que agarra que agarra un punzón o un perforador y que tiene los elementos de plumas en la en los brazos aquí Cawil aparece como una deidad descendente como un dios descendente de manera semejante a los que vemos en los nichos y bueno aquí está la banda celeste que si bueno no les puse aquí el ejemplo pero esta banda celeste es diferente a la que vemos en el periodo clásico maya es más centro mexicana digamos esta banda celeste de aquí pero bueno tiene los elementos de estrella y todo eso ah me preguntan entonces ah perdón en la representación la mujer sentada del le está ofrendando los tamales a Cawil sí sí es eso sí o sea básicamente no no a Cawil aquí está Chak Chak es la deidad de la lluvia que está aquí a la derecha sí y aparece la mujer acá y aquí bueno aquí está la la otra mujer creo que no lo mencioné pero sí y está con este recipiente con los tamales aquí la foliación y todo el detalle dejando se entiende que está dejando la ofrenda a este personaje este personaje que está aquí a la izquierda no es muy claro a quien representa ahí sí tengo mis dudas han habido algunas propuestas pero tengo mis dudas sin embargo sí es ese detalle es la ofrenda finalmente de ciertos alimentos hacia algunas deidades lo que se lo que se muestra en estas representaciones bueno aquí está la escena este a pongo el detalle eso esto igual pues siempre me lo preguntan cuál es el la estera o el petate o qué es eso que que menciono por aquí pues es este elemento tejido que aparece en varias representaciones del clásico maya aquí arriba les puso una representación estandarizada de la estera tal y como la vemos en la escritura del periodo clásico es un amarre bastante sencillo y aparece en todos lados en cualquier parte a veces te la encuentras en cualquier parte de la iconografía en edificios en la vestimenta de los personajes a veces aparece en el cabello en la parte de arriba de los tocados es un elemento que en general se relaciona con la realeza y también con el poder en maya peninsular es pop o algo parecido en otras lenguas igual es es algo parecido y pues es un elemento decorativo este bastante bonito y después pues ya nos vamos a la parte de abajo ya vimos tenemos la parte central que básicamente tiene dos parejas de personajes una de la cual una de una de las de los uno de los cuales ofrenda estén y a los extremos tiene a Cawil y en la parte de abajo aparece la representación de este personaje que tiene un caparazón de tortuga si es un es una deidad que a veces aparece surgiendo de los caparazones de las tortugas a veces aparecen deidades surgiendo de los caracoles surgiendo de la tierra y así pero bueno a la izquierda tenemos un cuchillo de pedernal y a la derecha una serpiente en cierta manera representa el ambiente acuático de esta bueno de la parte de abajo de la representación tenemos si fijan lo que delimita la representación pues son de nuevo estas serpientes que están entrelazadas vemos una cabeza aquí a la derecha y otra a la izquierda y tenemos las florecitas aquí también si las es como la delimitación de un territorio que se hace la delimitación a veces bueno esto igual esto igual tiene que ver un poco con la delimitación del terreno y de lugares como la milpa si se delimitan lugares para ofrendar algo a fin de cuentas bueno vamos a ver ya terminamos ay perdón es que bueno nomás hago así un repaso rapidísimo de lo que vimos que es básicamente esta parte obviamente hay más detalles pero no los puse porque de repente no se ven tan bien o sea yo puse aquí lo que se ve mejor y las imágenes pues con mejor definición que conseguí está la banda celeste aquí en la parte de arriba a Will a la izquierda y a la derecha como deidad descendente tienen o tiene una ofrenda aquí en la parte de la izquierda y tenemos dos parejas la primera está aquí con la mujer a la izquierda y Chuck a la derecha la segunda está aquí con este personaje que no no bueno al menos no les puedo asegurar que que deidad es y la mujer a la derecha siempre sentada en un banquillo y abajito está la tortuga con este elemento de cuchillo y la serpiente a grandes rasgos así se divide la representación y arribita el cielo con las estrellas pasó esto porque ya lo vimos y vamos a seguir con la estructura bueno con el templo de los frescos que igual ya habíamos visto ayer la estructura dieciséis les comentaba que seguramente estuvo rodeado a menos la parte interna el edificio interno seguramente estuvo rodeado con pintura mural pero básicamente lo que se recuperó y hasta cierto punto es visible es lo que está encerrado en el recuadro amarillo que obviamente pues está protegido y aquí adentro me preguntaban que si había un dios descendente pues sí o sea den por dentro tiene una deidad descendente tal cual de hecho creo que está mejor conservada esta deidad descendente pero bueno la pintura mural hay perdón la pintura mural está prácticamente solo en este recuadro que vemos aquí en las esquinas digo por fuera tenemos también en las esquinas esos mascarones los nichos seguramente bueno todo eso también tuvo decoración de bueno de pintura de pintura tal cual hay mucho que no se ha conservado de hecho lo que vemos acá prácticamente es lo que se pudo documentar y reconstruir por Felipe Dávalos hace algunos años unas excelentes pinturas repito está disponible el libro en internet donde se publicó este trabajo ustedes pueden verificarlo también y pueden ver los detalles este bueno por por su cuenta prácticamente entonces así se despliega la pintura mural de esa sección que les acabo de mostrar viene siendo la una parte de la de la sección izquierda del muro el friso superior y una parte de la pared de que que se que se ubica a la vuelta este notemos que pues también los elementos arquitectónicos ayudan a dividir la escena marcan donde acaba y donde comienza la escena en lo que es la moldura tenemos el elemento en forma de chebrón que se le llama este elemento como una B como una V más bien lateral también a mi parecer imita los tejidos si es como si estuviese vestido de cierta manera el edificio tenemos una representación de personajes entonces aquí arriba tenemos al dios descendente con un recipiente después seguían los personajes y lo que vamos a ver principalmente es lo que aparece en el muro de la derecha bueno aquí casi no se ven pero tienen igual estos como rocetones o elementos florales circulares aquí de todas formas ahorita pongo el acercamiento de la escena para que se note mejor este les iba a comentar bueno aquí puse la división digamos la parte superior y la parte inferior pero bueno se nota claramente confío en que pueden bueno notar las secciones de la pintura antes de pasar a a ver a los personajes a detalle recuerden que siempre se puede dividir o seccionar una representación para facilitar su análisis entonces aquí tenemos la primera parte superior después hay una parte media y después hay una parte en la sección inferior aquí hay un elemento bastante llamativo tenemos un elemento aquí a la izquierda que baja y que aparece rodea hasta aparecer en la parte derecha y en la punta bueno la punta más bien tiene forma como de curva o gancho por aquí ese elemento son las mandíbulas y lo que representa que al menos una parte de la escena una parte de la acción se realiza en lo que es el inframundo si normalmente esas mandíbulas aparecen o tienen que ver con representaciones de cenotes o bien con representaciones digamos que tienen que ver con con algunas partes del subsuelo como cuevas o pequeñas aberturas de la tierra me pregunta sobre el dios descendente si el dios descendente es una entidad relacionada con principalmente con la obtención de sustentos son deidades que traen algún alimento principalmente relacionado con el maíz si ayer de hecho vimos algunas algunos ejemplos del dios descendente si da chance los los pongo al final pero básicamente esa es la función de los dioses descendentes y por eso aparece mucho en los nichos entonces tenemos la representación y la parte la parte de la pared la dividimos en tres tenemos las mandíbulas que ya mencioné y tenemos otros elementos que demarcan la representación sin embargo más o menos se va a repetir bueno se bajó un poco la definición porque se comprimió pero bueno se alcanzan a ver los personajes más o menos se repite la configuración y la posición la posición de las de las personas tal cual tenemos la delimitación con las bandas una banda celeste y la banda con el tejido aquí está la estera del lado izquierdo si ven como se digamos que se da la vuelta tenemos la estera en la parte de abajo y después tenemos aquí a la derecha otra vez la estera hay unos elementos bien interesantes que también voy a explicar después aquí bueno se los menciono de una vez para que los bueno igual para que pongan atención aquí del lado izquierdo hay unos elementos que son como unas bolitas son elementos vegetales y hay unas propuestas bien interesantes sobre qué son esos elementos en un momento lo menciono también unos elementos vegetales aquí unas florecitas que surgen por aquí y tenemos bueno si se fijan siempre están pegados a la banda esos elementos elementos vegetales florecitas esas bolitas como adornitos igual tenemos a tres personajes un personaje aparece a la izquierda noten la posición de las piernas ya la vimos un montón de veces esa posición muy 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 de de la influencia del centro de méxico esa posición de piernas también esa posición la vemos en algunos córices sea el personaje que es una deidad vieja noten la mandíbula y tiene su narillera que la atraviesa el toque en el tocado tiene un elemento de foliación y en la parte de atrás unas plumitas y un rostro también en la parte de atrás un rostro serpentino como el que tienen los personajes de la diapositiva anterior se nota el tejido su braguero la vestimenta interna un tipo de collar y también tiene un recipiente agarra un recipiente con la mano derecha en el cual están los elementos del maíz ahorita muestro el detalle de este recipiente pero bueno seguramente ya distinguieron algunos elementos que son semejantes a los que vimos en otra representación delante de él aparece otro personaje de menor estatura que también tiene el tocado con la foliación vegetal tiene un collar aquí las sandalias la vestimenta y sostiene también un elemento con las ofrendas del maíz y a la derecha aparece otro personaje este personaje es la deidad de la lluvia también tal vez no se alcance a ver bueno no se alcanza a ver mucho por aquí pero tiene la forma de la nariz y sostiene un tipo de bastón tiene igual un tocado en la cabeza de otra deidad con una foliación y la vestimenta este elemento que a veces se llama en el centro de México pues le cubre la parte superior los hombros y el pecho está sentado sobre un banquillo que es un poco diferente al que vimos me preguntan la banda chevron es banda celeste no necesariamente de este en delimita los espacios la banda chevron pero no en sí en sí no 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 es un elemento que tenga que ver con el cielo esta banda chevron porque igual aparece en otras bueno de hecho es aparece en la cerámica también pero no no tiene que ver con el cielo aquí pues aparece en la parte superior en la moldura del edificio la banda pero es un poquito de repente se es un poquito ubicua también no sólo en representaciones del cielo aparece entonces se repite la misma escena de cierta manera que vimos anteriormente son deidades que ofrendan son personajes que ofrendan este en ciertos alimentos en recipientes les iba a comentar que hay que les iba a comentar se me fue por aquí les iba a comentar ah bueno igual algunos autores algunos académicos han propuesto que el personaje de medio podría ser una efigie una representación en cerámica o en escultura o en en otro este material y y no tanto una deidad real esto lo lo dicen principalmente por la altura si se fijan ay perdón se fijan tiene una altura menor que los otros personajes bueno el de la izquierda no tanto pero el de la derecha así está sentado se vería parado se vería un poquito más alto que el de la izquierda voy a mostrar el detalle de la ofrenda que tiene el personaje de la izquierda solo para que pues se acostumbren con los elementos iconográficos finalmente aquí está la vasija como les decía con el soporte los tamales que son estos elementos que a veces tienen forma semirredonda digamos aquí no se ve muy claro pero pues es la mejor representación que conseguí este en arriba tiene un elemento como de trenzado la parte de superior que es el elote o la foliación también del maíz y arribita tiene estos elementos tubulares que representan el jade o las piedras preciosas las piedras de color verde o de color azul también como la turquesa y el jade esto obviamente también hay una relación o sea el hecho de que las piezas de jade aparezcan en relación con el maíz pues indican la relación de la de las piedras como la jadeita con con los granos de maíz con las espigas de maíz con la foliación vegetal en general y es una es un elemento bueno es una relación que aparece en otras partes de Mesoamérica básicamente las espigas de maíz se vinculan con las piezas de jadeita y estén y bueno por eso aparecen aquí a grandes rasgos bueno creo que es bastante clara la representación aquí hay un artículo bastante interesante que salió hace poco que hay perro bueno que se llama maíz y valche una revisión de la iconografía de los murales está disponible también en perdón está disponible también en internet salió en estudios de cultura maya los autores son Eduardo Pérez de Heredia Peter Viro y Silvia Musher hacen un análisis no hacen un análisis no hacen un análisis extenso de lo que es la iconografía de los murales pero sí hacen observaciones principalmente sobre el tipo de plantas que se representan lo que son las ofrendas que tienen que ver con el maíz y con otras cosas y también buscan los equivalentes de la cerámica los equivalentes arqueológicos de la cerámica que se representan los murales o sea cada así como les estuve señalando las formas de la cerámica pues con esa forma y a veces con algunos elementos que tienen las representaciones pues se puede buscar o detectar su equivalente arqueológico o sea es obviamente esto que representaban aquí en las cuestiones de cerámica lo que se representaba pues era un objeto real o sea era un objeto parecido a lo que utilizaban los mayas del clásico entonces es parte de lo que hacen estos académicos buscar o detectar los equivalentes arqueológicos a las formas de la cerámica y analizan y hacen algunas propuestas también con respecto a las bueno a la posible a la posible época del año en la que se hacían las ofrendas en la bueno en en Tulum o en relación con los murales estos personajes perdón esos esos autores proponen que los elementos que les mostré hace unos momentos estas flores como la que ven aquí arriba a la izquierda y estos elementos elementos que son como bolitas que parecen como vainas bueno de hecho se supone que son vainas que aparecen aquí abajo a la izquierda pues se relacionan con el valche esta planta de la cual bueno su corteza y su miel se usaba en el periodo bueno desde épocas prehispánicas y hasta la actualidad para elaborar una bebida ritual que a veces puede tener ciertos fines de bueno puede servir para intoxicar un poquito a las personas entonces yo sí a mí sí me parece muy buena esa propuesta que hacen los autores y por eso pongo aquí estos elementos estas imágenes que saqué de su artículo este elemento de flor que ya les había mostrado y que aparece en varias partes y bueno aquí está la flor de la planta del valche y abajito estaría lo que es el fruto del valche representado en los murales y bueno la fotografía de la planta aquí abajito entonces aquí no sólo tendríamos pues representaciones de ofrendas de maíz y de algunas otras flores y bueno la parte acuática la parte de los dioses sino también tendríamos este elemento que a menos a mí sí me parece que pueda tener que ver con el valche y menciono esto porque también hay algunas referencias coloniales que mencionan el uso del valche en la región de Tulum en Zama al principio creo que en la primera este en la primera sesión mencioné esto del kivalche solo que no 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 profundicé o sea no dije nada más porque pues lo iba a mencionar en esta sesión y en específico ay perdón la relación de Zama del siglo dieciséis mil quinientos setenta y nueve Zama es es Tulum o sea es el pueblo que está que estaba donde hoy en día está este Tulum pueblo y dice en tiempo de su gentilidad traían unas guerras unos con otros y peleaban envijados o sea decorados y unas mantas de algodón arrolladas al cuerpo como protección y un arco y flechas en las manos y comían el grano del maíz y pescado que ahora comen obviamente como es una ciudad costera y bebían el vino que llaman ki valche con autografía actual pues se escribiría así valche valche bueno creo que tiene tono por aquí y con esto vivían más sanos que no ahora o sea que les ayudaba ese tipo de alimentación a fin de cuentas y pues si consideramos en cuenta si tomamos en cuenta a ver valcheánima estaba buscando la autografía bueno si tomamos en cuenta este tipo de menciones a las bebidas pues yo creo que lo que se representa en algunos casos en los murales que vuelvo a poner aquí estas vainas y estas flores pues es muy probable que sean del valche a mí me parece una buena propuesta repito es la propuesta de de Pérez Viro y Boucher que hicieron hace poco obviamente también tiene que ver con esos rituales agrícolas el consumo de valche en la actualidad pero bueno sabemos que viene desde épocas prehispánicas valche literalmente sería algo así como la valche es como la cosa o la sustancia del del árbol o de la madera y ki pues es algo rico o sabroso obviamente por el por el tipo de bebida que es o sea sabroso por el efecto que causa más que por la bebida en sí entonces aquí está esta referencia esta referencia curiosamente no la pusieron en su artículo los que propusieron la cuestión de la la representación del valche no la no creo que no vieron esta referencia que aparece por ahí pero bueno seguimos entonces y continuamos con la parte creo que no se los puse aquí permite un momento ay perdón bueno bueno nada más lo pongo rápidamente vimos la parte de arriba ahorita vamos a ver la de medio que tiene una separación aquí y de último pues la de abajo entonces continuamos y esa es la parte de medio es un poquito más rara aunque se repite también el programa iconográfico a la derecha tenemos un personaje que está sentado sobre un animal el rostro del animal está borrado la verdad no sabría decirles qué animal es no parece un venado podría ser algún tipo de mamífero de cualquier manera es común que aparezcan en el clásico personajes sentados o siendo cargados como por mamíferos obviamente pues es parte a veces de narrativas mitológicas y toda esa cuestión vemos la delimitación de la escena con la estera el tejido las serpientes el cuerpo de las serpientes entrelazadas y aquí la flor aquí tenemos la forma de una olla es otro tipo de recipiente cerámico y arribita tiene estos elementos que son los tamales y la foliación que aparece arriba noten que igual hay florecitas que parecen surgir de lo que serían los muros o los límites de la representación aquí serían las vainas del fruto del balche tenemos la olla y esa olla aparece asentada sobre lo que sería el este fue el nombre pero lo que sería la base pero esta base tiene forma de serpiente aquí está como entrelazada la serpiente bueno del personaje no se no se ven muchos los rasgos del lado derecho aparece una mujer noten la vestimenta la falda larga está descalza y tiene una un tejido una ropa que le cubre la parte frontal esta mujer sostiene dos estatuillas aquí ya hay algunas diferencias con lo que vimos anteriormente una estatuilla es la de la realidad de la lluvia bueno más bien las dos son de la realidad de la lluvia una la sostiene con la mano derecha y una aquí la tiene como abrazada y tiene también foliación vegetal aquí en la parte de atrás el tocado también tienen unos elementos este elemento casi no se alcanza a ver pero tiene algunos elementos relacionados con el centro de méxico y abajito está otro de los recipientes el recipiente con la base y los tamales y también tiene unos adornos de flores por aquí nada más como una comparación así muy rápida puse estos dos ejemplos aunque bueno si ustedes han este bueno imagino que han visto bastantes ejemplos del arte maya clásico solamente para ver las diferencias del arte maya clásico con el arte maya del post clásico y más que nada con la representación humana no vamos a entrar tanto en los detalles pero fíjense aquí en la posición de las piernas aquí los personajes pues digamos que son como que temas delgados geométricos se podría decir noten la vestimenta aunque bueno eso no varía tanto y aquí a la derecha está un personaje de los murales de Bonampak en esta reproducción de Hitterhurst noten que en el clásico la representación bueno en algunas representaciones de pintura mural la la figura humana es más naturalista digamos vean la complexión robusta del personaje la forma de los hombros la forma de las piernas y es bastante rara bueno de hecho prácticamente no aparece en el clásico la posición que vemos aquí de las piernas con una rodilla bueno con las rodillas semiflexionadas como una B o una V invertida en el clásico la posición de las piernas varía pero no tiene esa forma si noten también la forma del cuerpo es un poquito más naturalista en cierta manera un poquito más bueno una figura más robusta más llenita digamos la que vemos del lado derecho y otro detalle muy importante es que en el clásico la mayoría de las representaciones enfatizan la forma de la cabeza si esta forma alargada en el posclásico no es tan tan común o al menos no se enfatiza de la misma manera en el clásico recordemos que la forma alargada imita a la cabeza de la deidad del maíz tiene forma como de mazorca en el posclásico al menos no se enfatiza tanto obviamente a menos que aparezca la 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 deidad del maíz que ya vimos en otros dos o tres ejemplos pues en otros en otros casos no no se enfatiza tanto la deformación craneal aunque sabemos que se siguió practicando de diferente manera en el área maya entonces pongo esta imagen solamente a modo de comparación entre el clásico tardío en la pintura mural de Bonampak y lo que estamos viendo ahorita este recuerden que pues entre uno y otro hay mínimo unos 500 años de diferencia poco más de 500 años de diferencia y pues ahí vemos también la variación temporal y espacial de los estilos sí este en cuanto a los otros elementos pues la cuestión de los adornos los collares las orejeras las diaremas pues siempre aparecen son elementos que a veces denotan estatus en en toda el área maya durante todas las épocas sí este de aquí que más iba a resaltar bueno igual aquí tendríamos que tomar en cuenta que el personaje de la derecha es un personaje histórico y el de la izquierda es una deidad también bueno es otra diferencia pero pues también aparecen otras deidades en el clásico este pero pues nada más fíjense en las diferencias entonces hay perdón hay perdón entonces revisamos rápidamente la parte de arriba revisamos la parte de en medio y ahorita vamos a la parte de abajo pero básicamente pues digamos que es una repetición lo que se ve en todas las secciones aquí está el detalle de la parte de abajo y noten que también hay como una configuración digamos este en simétrica hasta cierto punto tenemos un personaje del lado izquierdo uno del lado derecho y lo que es la ofrenda una olla bastante grande con los tamales en la parte de arriba la escena se delimita se enmarca con este elemento que tiene los tejidos que también es parte a veces del cuerpo de una serpiente tiene los este la estera el personaje de la izquierda es una versión de que también sostenía una culebra al parecer aunque aquí está borrada sí y bueno aquí está la olla y el personaje de la derecha es una mujer es una deidad anciana esta deidad anciana está sentada y en la parte de arriba tiene un amarre con forma de serpiente y tiene una foliación también ahorita vamos a ver los detalles para que lo puedan apreciar y está agarrando una especie de cetro con forma de serpiente aquí aquí arriba tenía algo más no sabría decirles si es algún tipo de tejido está un poco borrada esa parte este y bueno también pueden ver los elementos vegetales las hojas las flores por aquí está el elemento que sería el fruto del valche las florecitas por acá y otros elementos por aquí les pongo el detalle de la mujer de la derecha que es una deidad vieja aquí está el dibujo de hay perdón no puse a de cal taube también es el dibujo no lo puse y la representación la reconstrucción aquí estas deidades son mujeres ancianas y normalmente en el arte maya se relacionan con bueno son con los cuidados de las embarazadas y con los cuidados del parto hacen el papel de comadronas en otras representaciones y esta es una versión de la deidad que se llama chakchel si no es ischel aquí es chakchel y es una versión digamos de la deidad anciana que este tiene que ver con un poquito con la medicina con los cuidados de las mujeres con el parto son las que cuidan también a los bebés cuando acaban de nacer si son los que dan los las que atienden a la mujer que acaba de parir y bueno en general se relacionan con la medicina hay igual un trabajo bueno no lo puse aquí pero hay una tesis que analiza el trabajo la la figura de estas de esas deidades ancianas noten que tiene la nariz pronunciada tiene arruguitas en el rostro sobresale un poco su mentón si y se ve un poco de su vestimenta en algunos casos bueno aquí no se nota tanto a ver bueno si es que aquí no se nota en algunos casos aparece con el malacate o con el el uso y el malacate serían aquí como parte del tocado de la como parte del tocado que tienen en la cabeza aquí no se nota tanto al menos no lo alcanzo a ver pero a veces si aparecen esas deidades así y bueno sostiene aquí un cetro con forma de serpiente aquí arribita está la serpiente no sé si me han tocado de la cabeza aquí está la serpiente con la lengua bífida y se amarra vaya esa la serpiente representa el amarre que lleva en la cabeza esta deidad hay otras representaciones de bueno un equivalente de esa deidad de la lluvia perdón de esa deidad del del parto y de la medicina si el nombre tal cual aparece así chacchel y estas son representaciones que vemos en el core sedre este tal cual si se fijan bueno bueno comparte algunos rasgos con lo que vemos en tulum ay perdón aunque pues tiene algunas diferencias también el rasgo más relevante de esta mujer es la serpiente que tiene amarrada en el cabello que representa finalmente pues su tocado tiene la orejera y a veces aparece sosteniendo una vasija o un tipo de olla de la cual cae algún tipo de líquido y bueno tiene el pecho descubierto en esas representaciones curiosamente en la representación de tulum pues no tiene el pecho desnudo se ve la el faldellín de la mujer y aquí también a veces tiene algún tipo de tejido como el petate del lado derecho también se repiten los mismos elementos aparece derramando un líquido hay unas páginas muy interesantes es donde aparece en el core sedrés de esta mujer y tiene la falda con este elemento en forma de huesos son dos huesos que tiene acá al centro note también que tiene garras al menos el personaje o el aspecto de esta mujer del lado derecho tiene garras porque aquí es un aspecto que se relaciona más con la destrucción sí que con la creación entonces son deidades que tienen diferentes aspectos y que a veces aparecen representadas de diferente manera en bueno dependiendo de del soporte dependiendo de la época siempre menciono esto porque igual no tomen en cuenta que o sea tomen en cuenta que las deidades mayas tienen diferentes manifestaciones o sea hay como en sí o sea en ese sentido no hay no hay como un dios del maíz o un dios de la lluvia hay varias manifestaciones o avocaciones de el dios de la lluvia del dios del maíz y eso se ve porque sus representaciones tanto en el clásico como como en el posclásico tienen ligeras diferencias y así con cara deidad aunque bueno no vimos a detalle esta cuestión de las deidades pero así es esta cuestión ah perdón hay una pregunta por aquí a ver permíteme qué es lo que representa la serpiente en la cabeza pues es una forma de representar estos elementos los tejidos básicamente con los que se amarran el cabello eso es lo que representa y de hecho en algunas en algunas este en algunos pueblos mayas actuales aún se tiene o sea se se infiere o se conoce más bien que los tejidos pueden representar o son una representación de las serpientes básicamente por la forma que tienen y hay algunos no muchos pero hay algunos mitos igual y al menos recuerdo algunos mitos entre los choles que son mitos actuales en donde se mencionan deidades ancianas que tienen serpientes en el cabello no sabría decirte si hay alguna connotación simbólica adicional porque pues como les dije estas deidades se relacionan con los cuidados del parto principalmente son las comadronas en muchos casos aunque tienen diversos aspectos un aspecto digamos relacionado con la creación y otro con la destrucción me preguntan perdón a ver esta deidad chacchel está relacionada de alguna manera con la fertilidad si es lo que les comentaba hace rato es la la que atiende los los partos pero es una ancianita no vayan a confundirla con la que a veces se menciona como ischel este porque dischel bueno es que dischel de hecho no tenemos bueno alguna representación segura no no recuerdo pero estén sí es este es la comadrona la deidad vieja o sea la y de hecho en varias partes de mesoamérica las viejitas o las personas de mayoridad pues son las las comadronas y me preguntan ya que cozumel ya que en cozumel en el parque chancanap está la estatua de esta entidad ah pero la que tienen en cozumel creo que es este bueno la versión bueno se supone que es una bueno como una representación de ischel y bueno la diosa de la luna es una que aparece con el con los pechos descubiertos si no me equivoco pero es otra cosa eso o sea esa esa representación este es moderna o sea la que la que ven allá en en cozumel si es la que me imagino que que es y me preguntan también ay perdón existe influencia maya tolteca en tulum bueno pues ahí depende de lo que te refieras de a qué depende de a qué se refieran con maya tolteca en al principio de la presentación les comentaba también que les mencioné así muy muy rápidamente aunque creo que debí de profundizar un poquito la cuestión del estilo posclásico internacional entonces ya no sé al menos entre los académicos ya no se maneja tanto ese término como de de maya tolteca o sea que es un maya tolteca un maya que tiene influencia de 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 tula o del centro de méxico o algo así había que definir ese término pero ya casi no se maneja entre académicos y lo que se maneja es algo así como el estilo posclásico internacional o sea la iconografía del periodo posclásico que tiene que ver con la interacción entre diversas ciudades de es bueno de de varias partes de mesoamérica y es esta iconografía que tiene que ver también con la difusión o con la adopción de elementos de la región del centro de méxico pero bueno si yo no le llamo maya tolteca a eso es esa definición de maya tolteca también bueno al menos esa esa nomenclatura durante un tiempo se usó en chichen itza también no el estilo chichen tolteca no chichen tolteca y chichen viejo por ejemplo pero ya no se maneja tanto eso ya es más como bueno se considera como un estilo posclásico internacional que pues tiene que ver con la interacción y con la adopción de diferentes elementos iconográficos de otras regiones y recuerden que es una interacción que no sólo se da en el área maya sino pues que también aparece de repente en otras partes de mesoamérica en el posclásico me preguntan sí o sea eso de maya tolteca ya casi no se usa podría ser pareja de relacionada con el tejido y la pintura bueno es que ahí ya teníamos que revisar algunas de las no es tan sencillo responder a eso porque tenemos que revisar un poquito de la nomenclatura o de las designaciones de los de las deidades que se registran en el siglo dieciséis el detalle es que no necesariamente los mismos nombres que vemos en el siglo dieciséis son los que aparecían o los que se manejaban en toda la península de Yucatán en cuanto a los nombres de deidades hay unos nombres que aparecen en el siglo dieciséis y que pues sí tienen su correspondencia eh con con las deidades o eh o en en otras épocas del preclásico del clásico o del o del o del posclásico entonces tenía que verlo ahí porque sí yo sé que hay algunas eh algunas crónicas algunos documentos del periodo colonial que mencionan y de repente mencionan que tenía una pareja y todo eso pero en sí en sí no 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 hay este o sea eso no es lo que se ve de de manera al menos tan explícita en los códices y en las representaciones se sabe si Tulum fue un puerto o puesto de un sitio mayor como Coba o Chichén pues hasta donde yo sé no no fue puerto ni de Coba ni de Chichén recordemos que Coba de hecho eso lo vimos en la en la en la primera sesión Coba es un poquito anterior el esplendor de Coba es clásico medio clásico tardío y hay otras cuestiones por allá y Chichén decae en cierta manera hacia el mil cien mil cien un poquito después pues ya decae Chichén Tulum surge después eso igual lo mencioné un poco en la primera sesión entonces y de hecho prácticamente cuando estaba o cuando tuvo su apogeo Tulum igual Mayapán pues ya estaba este en decayendo también Mayapán ya ya estaba decayendo prácticamente entonces no hay tanto esa hasta donde yo he podido investigar pues no no hay tanto para decir que estuvo subordinado o que fue como un puerto o algo así de 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 algún gran sitio de alguna gran ciudad igual les mencionaba en la primera sesión que era parte del casi casco de ECAP y habían otros sitios ahí importantes junto con Tulum aunque bueno es el más relevante Tulum entonces antes de antes de ver esto nada más repaso así rápidamente lo que vimos así bueno hay unas partes que ya la verdad ya no nos va la chance de verlo ya nos quedan quince minutos nada más repaso nada más de todas formas con lo que vimos a grandes rasgos ustedes ya pueden o sea si si revisan el libro igual o ven en alguna en alguna otra sesión o en algún otro lugar estas representaciones pues ya saben de qué tratan y más o menos ya pueden identificar algunos personajes son personajes básicamente que están ofrendando o están recibiendo algún tipo de ofrenda está en la parte superior estos ya no nos vamos a poder ver los de la parte superior pero como les decía la misma configuración aparece en cada sección del mural vimos la parte de arriba con estos tres personajes pues la parte de abajo perdón la parte media con el personaje que está encima de un animal y la primera mujer sí y después la parte de abajo con la deidad a la izquierda y la mujer sentada solamente por aquí hasta donde recuerdo aparece esta mujer que tiene la serpiente en la cabeza pero siempre aparecen o con algo sosteniendo algo con tamales o con algo en el suelo y los mismos detalles básicamente están en las otras partes siempre delimitados por algún tipo de marco algún tipo de banda algún tipo de elemento por ahí este paso rápido esto y esto también lo voy a comentar rápidamente a ver el de la cabeza ya lo respondí las representaciones hay ya no nos va a chance de ver las representaciones creo que puse algo aquí al final pero no no vamos a poder profundizar de todas formas ayer mencioné algo sobre las representaciones también perdón bueno estas cabezas que ven aquí que son las que aparecen en el en el exterior del templo de los frescos también ha sido pues objeto de de polémica hay algunas interpretaciones recientes que las relacionan más con las montañas o bien con los cerros les comentaba en otra clase que son personajes bueno son deidades ancianas vean la forma de la mandíbula la forma de la nariz el elemento que tienen abajo del ojo pues es un elemento hasta cierto punto que aparecen en en otras partes en la parte de arriba tiene el rostro una serpiente aquí con un plumaje y tienen un elemento también que les atraviesa el lóbulo entonces en un en un momento pues se popularizó la idea de que eran las deidades o la o la deidad creadora o algo parecido tenemos adornos de flores por aquí también los elementos que aparecen aquí y en la parte frontal que son parecidos a los que vimos en la pintura mural sí entonces más recientemente se han relacionado con representaciones de montañas tienen algunas características es cierto también de representaciones de cerros o de montañas que a veces se relacionan también con las flores carl taube hace algunos años popularizó esta idea yo creo que es una idea bastante viable que sean representaciones de cerros o de montañas finalmente en varios bueno en varias partes de mesoamérica en varias partes del área maya aparecen estos rostros parecidos que son de cerros o de montañas el ejemplo que pongo en medio son los cerros personificados del Códice Dresde hay unas representaciones que aparecen aquí si se fijan pues comparte algunos rasgos con las deidades que aparecen aquí en Tulum sí y yo creo que es una propuesta bastante viable el detalle bueno con el problema con la interpretación que bueno se ha popularizado de que es la deidad Itzamna o algo parecido es que su rostro pues no no tiene los elementos de de esa deidad tan así tan marcados y también otro de los problemas es que en los murales de Tulum no aparece representada esa deidad la deidad Itzamna como les mencioné pues la mayoría son deidades de de la lluvia está Cahuil por allá y hay otras deidades femeninas también entonces si son cerros o digamos que es la versión posclásica de la representación de los cerros pues a mí me parece bastante viable esa propuesta de Carl Taube el ejemplo que pongo aquí a la izquierda perdón a la derecha es de un córice del centro de México del Códice Laut estos dibujos son de Carl Taube y la propuesta para reinterpretar este rostro así como les dije pues también es de Carl Taube principalmente de Taube pero hay otros académicos que han respaldado y ya para ir este ay perdón y bueno esto ya no lo vimos tan tan a detalle de hecho hay varias cosas que nos faltaron pero la parte de los de las deidades ah no puede ser saben quién bueno la parte de las deidades descendentes pues les repito durante algún tiempo también se estuvieron relacionando con las abejitas que eran deidades del de bueno de la miel o algo así pero eso se hacía principalmente por la posición que adoptan estos dioses brazos para abajo y los las piernas para arriba pero es una posición general en general de los dioses que descienden vimos algunos ejemplos de Cahuil por ejemplo en donde aparecía con el elemento de plumas en los brazos pues es una deidad que desciende y va a tener ese elemento entonces en general son deidades que descienden con algún tipo de alimento a veces es claro que tienen algún elemento de maíz ayer este mostré algunos ejemplos en donde se veía claramente el tamal sí o la representación del tamal con alguna foliación vegetal y en el córice dresde en otros córices aparece la deidad de la lluvia descendiendo con el alimento aparece la deidad del maíz también descendiendo del con el alimento no se relacionan necesariamente con las abejas aunque si hay unas representaciones en donde aparecen bueno deidades sosteniendo este en elementos que tienen que ver con la miel o con los este con los panales de abejas tal cual pero estos elementos así bueno estas deidades en general pues como les dije estén se relacionan con la provisión de sustento a ver si hay otra pregunta abejas en específico como la melipona si las abejitas estas que hay estas abejitas este hay no se los puse aquí la verdad se me pasó ponerlo pero si hay un hay un ejemplo en barro de una deidad que aparece con estos la abejita esta que no tiene aguijón que que se se hace su 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 panal con madera tiene una forma tubular y tiene un agujerito es con esa abejita se relacionan algunas deidades descendentes no todas esta que ven aquí no no tiene ni un rasgo en sí que pues que tenga que ver con las abejas este y ya bueno para ir cerrando ay perdón pongo este ejemplo de cómo estaba el dios descendente del la estructura 20 igual en algunos casos se repiten los rasgos iconográficos y a veces cambian pero la configuración la posición básicamente es la misma en los dioses descendentes de tulum en los nichos los que aparecen en los nichos repito no recuerdo ni un elemento que tenga que ver con las abejas aquí en específico tampoco con venus y bueno ya sería con eso acabaríamos la parte del curso algunas cositas que no vimos pero considero que abarcamos la mayor parte lo más general y lo más importante de la iconografía de tulum estén igual ojalá bueno no sé qué qué vayan a hacer ahí en tulum con lo del promesa pero ojalá que algún día pongan a la vista alguna bueno las réplicas de estos murales o que sea algunas secciones que las pongan por allá para que pues lo puedan apreciar por los que van a tulum y bueno ya con esto concluiría concluiríamos este en la sesión y pues les cedo la palabra si hay alguna duda o pregunta les cedo la palabra a yvonne muchísimas gracias pues más que más que dudas o preguntas es un profundo agradecimiento verdaderamente al arqueólogo william humberto mex albornoz por todo esto que nos ha compartido en estas tres sesiones sin duda alguna han sido muy enriquecedoras y sobre todo pues poder conocer no más de estos ejemplos de pintura mural que no fácilmente podemos ver o podemos tener pues tan a la mano estas descripciones iconográficas muchas gracias a nombre de arqueología mx esperamos vernos pues en en futuras ocasiones y continuamos pues la siguiente semana el día 20 con las sesiones faltantes gracias en verdad gracias a todos por haberse conectado y estamos pendientes de cualquier cosa que necesiten en el chat de watts sale muchas gracias gracias hasta luego gracias arqueólogo muchas gracias a todos buenas noches gracias